Tendencias en redes Coyoacán es tendencia en redes sociales y lamentablemente no por sus múltiples atractivos, sino por las imágenes difundidas en las últimas horas, donde se muestra a un sujeto al agredir con un ladrillo a una pareja de mujeres que se besaba en la colonia Avante de dicha alcaldía. El hecho desde luego ha generado gran indignación y los internautas exigen a las autoridades dar cuanto antes con el responsable del brutal ataque. A través de miles de mensajes se responsabiliza a Mónica Vergara, entrenadora del tri femenil, por la derrota ante Haití, la cual nos deja fuera del Mundial 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024. Furiosos fanáticos piden su renuncia, sobre todo porque después de la mala actuación del combinado mexicano en el torneo de la CONCACAF, declaró, no pasa nada, es parte del proceso de aprendizaje. Y como ha ocurrido en las últimas semanas, el SAT de nuevo desata la memisa en Internet, pues después de semanas de caos para la obtención de la constancia de situación fiscal que el patrón pedía porque el SAT la requería, se solicitaba al SAT, se la dabas a tu patrón y tu patrón la daba al SAT, ahora resulta que su titular dice que la dependencia nunca la exigió porque nosotros, ¿para qué la querríamos?